Bueno, y el frío provoca que las chamarras y las bufandas sean parte del paisaje diario en la ciudad. Las personas hacen de todo tipo para poder protegerse de las bajas temperaturas. Pues hemos tenido un poquitito más de frío en estos últimos días, pero hay que cuidarnos mucho. Sobre todo cuidar a los bebés, bien abrigaditos. ¿Qué está haciendo bastante, mija? Pues que ya es menos, a diferencia de ayer antier, ya que hasta nos llovió el sábado en la noche. Parecía que iba a nevar, pero gracias a Dios pues no. Y poquito ya no se siente tanto como otros días. Sí, pero está más frío para la sierra. Ayer precisamente cayó una nevada, o sea, poquillo debieron en los cerros. ¿De dónde se está? Acá de San Antonio el Grande. Pues ahora está muy fuerte el frío, a mí se me da que como ningún año. ¿En su casa cómo lo haces para prevenir? Pues con cobijas. Este, calentón, pero pues no lo usamos, no es necesario. Con un calentón de gas. ¿Y en la calle? Pues con un bonete, con chamarra, porque de otra manera, ¿cómo le vas a hacer? No, pues ahí con calentón de leña. Ese es el mejor, porque ya es que el de gas a veces cualquier fuguita y adiós, bueno, cruel. Pues en la calle aquí comandamos con la chamarra gruesa. Prendemos el calentón un rato mientras se calienta la casita y luego también tenemos una estufa de leña. Ya cuando nos vamos a dormir, apagamos ya todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!